Podrán negarme pero no olvidar Cuando lo hacíamos con vista al mar Son recuerdos que aunque lo quieran no podrán borrar Avítame que donde sea le voy a llegar Podrán negarme pero no olvidar Cuando lo hacíamos con vista al mar Son recuerdos que aunque lo quieran no podrán borrar Avítame que donde sea le voy a llegar Yo quiero que me diga que haré lo que sientes Sé que tienes ganas de mí porque tú me mientes Si ya todas las señales baby las adiviné Y las indirectas en Instagram ya la caché Desde aquel día mujer yo me hice adicto a tu piel Por más que no me la diga sé que quieres volverte a ver Yo sé que tienes ego pero sé que él te va a entender Cuando le digas que conmigo te gusta hacerle infiel Te paso a recoger porque no aguanto un día más Pero solo una noche ya por el día te das Quítate de ti fácil y date la oportunidad Ven quítame las ganas que mañana quien sabrá Podrán negarme pero no olvidar Cuando lo hacíamos con vista al mar Son recuerdos que aunque lo quieras no podrán borrar Avítame que donde sea le voy a llegar No me niegues shorty Si en Instagram te pasas viendo to' mi story Honey, yeah Sigo en tu memoria Si todavía ves mis videos cuando estás horny Y donde estás que yo le llego Baby deja el ego No te hagas la loca que ya mismo yo me pego Y voy a bicharte No voy a culpestarte Pero a quien engaño baby no voy a olvidarte Poder negarme pero no olvidar Cuando lo hacíamos con vista al mar Son recuerdos que aunque lo quieras no podrás borrar Avísame que donde sea le voy a llegar Puedo llegarle pero no es pa' mal Ellos no pueden ver yo no lo tome a mal Podrás tener tu ego y no puedo negarme Puedes olvidarme Cuando lo hacíamos dentro de la cocina Tumbando las cortinas No grito que hay vecina Mi Richard Miller Así es que me desfile Y yo dejando te preocupes A usted mía, mi bitch Tu gato y mi bitch se quedó freeze Cuando vio la movie que tenía Así que hasta ella se roba por mí Poder negarme pero no olvidar Cuando lo hacíamos con vista al mar Son recuerdos que aunque lo quieras no podrás borrar Avísame que donde sea le voy a llegar Te voy a llegar carrera Yo permiso Lord, ay Si rock Noaps Espais Estos sean Son recuerdos que aunque lo quieras no podrás borrar Avísame que donde sea le voy a llegar Me da D внеш ians prakt roby MI HAHA 슛 Sime I Sime 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 Gracias por ver el video.